¿Qué es la neuroeducación en el aula? Bueno, asumimos que la neuroeducación es un enfoque integrador, transdisciplinar, neurociencia, psicología, pedagogía. A nosotros nos gusta decir que en el fondo consiste en acercar la ciencia al aula o a cualquier otro contexto educativo para que los profesores o los educadores en general sepamos qué es lo que funciona, importante, pero también por qué funciona. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que ocurrirá? Que muchas veces las investigaciones lo que harán es confirmar lo que el buen profesorado siempre ha sabido. Porque la neurociencia no tiene que demostrar que el método socrático clásico, que tiene más de 2.000 años, es una estrategia pedagógica adecuada. Ahora bien, esta idea de confirmar lo bueno que sabemos y cómo poder mejorarlo en la práctica, creemos que es muy importante también. Y si un profesor no considera que es importante la neuroeducación y no se actualiza en estos temas, y en un colegio tenemos una diferencia entre unas metodologías y otras, ¿eso puede repercutir en el alumnado? Bueno, a nosotros también nos gusta decir que qué importante es que el profesor, con sus estudiantes, inicie ese proceso de transformación. Primero a nivel personal y luego que comparta esas experiencias educativas con el resto del claustro. Hay que ir amplificando el mensaje. Y bueno, lo que está claro es que no hay soluciones únicas y aplicables en cualquier contexto educativo. Ahora bien, si nos ponemos a analizar las investigaciones, lo que sugieren estas investigaciones desde las ciencias cognitivas, pues que observamos que hay elementos que son imprescindibles para un aprendizaje desde en y para la vida, como es el que proponemos desde la neuroeducación. Y ahí el elemento transversal, que entendemos que es básico, es la emoción. Francisco Mora suele decir que solo se aprende aquello que se ama, esto es fundamental. Hay que aprender emocionándose, hay que aprender con emociones positivas. ¿Qué hacemos con las negativas? Totalmente. Todas las emociones, por supuesto, son importantes y necesarias. Ahora bien, las investigaciones, ¿qué es lo que nos demuestran? Que ante contextos emocionales positivos aprendemos mejor. Se activan esas regiones del cerebro que intervienen directamente en el aprendizaje. Por lo tanto, qué importante es generar climas emocionales positivos, en los que los estudiantes se sientan seguros, participen, cooperen, en donde las expectativas tanto del alumnado como del profesorado sobre la capacidad de los estudiantes sean positivas. Porque eso se ha visto que tiene una incidencia muy potente sobre el aprendizaje. Y eso es lo que queremos, identificar qué es lo importante, lo que incide realmente sobre el aprendizaje. Por lo tanto, inteligencia emocional, educación emocional y neuroeducación podrían ser primos hermanos que tienen que ir de la mano. Bueno, a ver, neuroeducación es más que eso. Lo que ocurre es que la educación emocional forma parte de ese enfoque innovador, de esa nueva mirada educativa. Es quizás el elemento que consideramos más importante. Se ha visto que cuando se aplican buenos programas de educación emocional, en el aula o en cualquier otro contexto educativo, eso permite mejorar competencias emocionales que se han identificado, que son básicas para la vida, pero no solo eso, sino que también estos programas, al trabajar estas competencias, tienen una incidencia en el rendimiento académico del alumnado. Una clave para terminar, para desmontar los neuromitos, ¿cuál sería? Bueno, pues entendemos que la educación tiene que acercarse a las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro, que ha sido el gran olvidado. El cerebro es el órgano responsable del aprendizaje, por lo tanto, tenemos que conocer cómo funciona y por qué funciona de la forma que lo hace. Entendemos que estas investigaciones tienen realmente un impacto muy, muy alto sobre la educación. Muchísimas gracias, Jesús. Y si queremos saber más, leeremos tu libro en profundidad. Por supuesto. Gracias a vosotros.